Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, hoy tengo bastantes cositas de las que hablar y bastantes cositas que enseñarte Pero antes vamos a canjear nuestras increíbles recompensas del día Que sabéis que me encanta pues abrirla aquí con todos ustedes Y ahora, cositas varias Ya comentamos el otro día que el mago había vuelto, eso es totalmente cierto Pero quien también ha vuelto ha sido Tara Tara ha vuelto, así que oye, está muy bien Sigue teniendo recompensas un poquito flojitas, pero bueno, ahí está Segunda cosa muy interesante, pues tenemos la piñatita, sí señor Y como todos los días de piñata, voy a abrir la primera única, exclusiva e increíblemente Madre mía que me den todo esto, es maravilloso Un multiplicador, me hubiese venido bien, pero no me ha dado Así que oye, me habéis mandado un montón de imágenes, fotos, vídeos de vuestras piñatas Y de que está saliendo bastante bien, que rapidez entre Robert y Quijota Madre mía Me habéis mandado un montón de fotos de vuestras recompensas de piñata Y cada uno tiene su propia piñata Así que, oh my god Decir una cosa very important Y es que hoy vamos a conseguir la personaje en modo ultra rara Número 2 del canal Estoy muy contento porque yo creo que va a ser la última personaje ultra En una buena temporada, a no ser que ocurra un milagro Pero esto conlleva, es que si has llegado ya hasta el minuto 1.37 exactamente Decirte que mañana te traigo un vídeo que vas a querer ver desde el momento 1 Te traigo varias sorpresas No puedo decir más Me callo la boquita Y vamos a darle, vamos a curtir un poquito ¿Cuál es la situación? No sé si os acordáis que hace unos días se me bugueó, pam Se me bugueó y no me salían y de repente le di a evolucionar una vez Hice pip y ya se me puso al día Y me salió pam especial super para ultra Maravilloso e increíble Pero antes de darle me habéis mandado también muchos un mensajito De aquí nuestra compañera increíble todopoderosa bandida En el que si te metes en detalle Tú puedes ver por la habilidad que te da 10 gemas La habilidad de que te da una gema al eliminar monstruos grandes La habilidad que te da 10 gemas Y la habilidad que te da 2 gemas al eliminar monstruos grandes Lo que también me habéis mandado muchos es Oye Samuel es que si le das aquí pone da 2 gemas al eliminar jefes Yo creo que esto es un bug No es la forma ultimate o no debería Por el único y mero hecho de que esto ya lo hace Da 2 gemas al eliminar monstruos grandes Da 2 gemas al eliminar jefes Yo creo que es un bug No debería ser la forma ultimate Así que no nos pongamos nerviosos Que si te pones tú nervioso Yo me pongo nervioso Se me treba la lunga Y claro ya no se hablar Entonces vamos a darle Pam Super Madre mía Habilidad Los efectos de la estación de curación son más potentes ¿Sirve de algo? Bueno pues sirve de poder Evolucionarla y traerla con toda la fuerza Y como dice la comunidad Que rica Pam Madre mía Mira esto Está guapísimo Es decir Es una verdadera locura Parece que tienen el traje de caza fantasma Tengo que decir El peinado Bastante clásico Pero ya tenemos a Pam en ultra Y ahora si que si De verdad vamos a hacer un repaso muy rápido Pero yo diría Mortis está lejitos Bandida quizás Cuidado Me lo estoy guardando Por noticias de que salga próxima actualización Este También está lejitos Este Hay ahí Bueno hay varios Ahí Traer una épica al canal Me daría mucha ilusión Traer una épica al canal Me daría realmente ilusión Y de momento me estoy guardando esto Para abrirlo Un poquito más adelante Y en conjunto a todos ustedes Que la verdad Estoy acumulando bastantes Me gustaría poder canjear Tanto Tanto los multiplicadores Como de además Pero bueno un poco Un poco Cacafurria Como se suele decir Y nada En cuanto lleguemos a demoniaca Os haré una Una apertura De un montonazo De cositas Dicho esto Vamos a echar un Un par de partiditas Vamos a intentar jugar ahora Con Pam Vamos a calentar Porque sabéis que tocan Piñatas Y Ya digo Para el día de mañana No sé Yo calentaría No sé No No puedo decir nada No puedo decir nada Hoy es un día Facilito Hemos conseguido varias recompensas Te he comentado Dos cosas Tres Muy rapiditas Y ahora sí que sí Me gustaría que hoy Me acompañaras A A unas partidas Que la verdad Que últimamente Estoy muy centrado En noticias Y no estoy tan centrado En 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 jugar Y a mí me gusta siempre Pues echarme Unas ricas partiditas Las cosas como son ¿Qué quiero aquí? Yo creo que quiero Un colt Evolucionadito Que me dé problemas En la vida Voy a poner un cañoncito aquí Que farme todo lo que se venga Y listo Vamos aquí a farmear Porque yo creo que no debería haber problema Para eliminar nada Con todo el daño que tenemos aquí Vale Arquera evolucionada Es god Perfecto Increíble Y fabuloso Me voy a venir por aquí Ya me han dicho Además Que han arreglado El tema de De los bots Por lo tanto Ahora ya hay más jugadores En partida Y ya no debería ser Tan fácil Para ti Que eres un Proazo jugando ¿Vale? Aún así Pues te lo he avisado Para que lo sepas Y no te sorprendes No te sorprendas Que un jugador te llegara Con todo en ultra Y digas tú Oh my god Que difícil Me la pusiste Vale Vamos a poner aquí Varios cañones Que nos defiendan De cualquier problema Me gustaría Me gustaría Haber podido Conseguir Al siguiente col Pero bueno En la vida Todo no se puede tener Que yo sepa Si tú puedes Dímelo Vale Ese señor Me ha hecho bastante pupitas Déjame tener Ahí hasta A cold Y quiero doble furia 100% quiero doble furia Es decir Cero dudas al respecto Cero duditas al respecto Bien Vamos a pillar a Shelly Tenemos A ver A ver A ver A ver Que hay por aquí Que hay por aquí Vale It's just work Parece que si es el bot Que yo esperaba en la vida Vale He utilizado doble Madre 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 Mira esto Mira esto El diablo Que difícil Me la pusiste Vale Hemos hecho bastante daño Las cosas como son Drift Por favor Drift Pueden morir Por favor Drift Gracias 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 Vale Este señor Quiere pelea Pero de momento No me quiero enfrentar a él Vamos a abrir el cofrecito Shelly evolucionadita Caín Ocaín Vale Le hemos hecho bastante daño Nos curamos No vamos mal No vamos nada Pero que nada mal De aquí Yo creo que Doble mago de hielo 100% Doble maguito de hielo Bueno Bueno No hemos podido canjearlo Bueno Que no dice Nos lo hemos comido Nos lo hemos comido Ay Que se escapa Miguel Miguel No quiero No quiero gastar Hostia Nos ha metido una buena habilidad Vale Congelación ahí Te pillé Y me lo elimino Ahora Lo único que falta Que de verdad fueran todos bots Y yo estoy aquí flipando Como si Como si fuera un verdadero pro Vale Mago Me mola la idea Pipipín Eh Wow Aquí hay cositas Aquí hay cositas Perfecto El cañón Prefiero Prefiero Decir adiós Que lástima Me despido de ti Y me voy Maguito doble de hielo Que también está muy bien Mira cuantos hechizos de hielo hay ahí ¿Me vas a dar más mago de hielo? Venga Pues tú dame más mago de hielo Ahora mismo Ahora mismo somos una máquina de matar Ahora mismo somos una máquina de matar Ahora mismo somos una máquina de matar Madre mía Madre mía Lo que acaba de pasar aquí Bueno Majin Buu Explotó como nadie Majin Buu explotó como nadie Dios santo Dios santo Alioli Está fuera Alioli Ahora mismo voy fuerte En los últimos 40 segundos de partida Voy Voy lo que se suele decir Todo Gucci Todo Todo Bene Vale Voy a pillar a Max Yo diría Mira eh Que aunque vamos bien Y hemos matado un montón de jugadores No vamos con una super ventaja ¿Eh? Vale Vamos a matar a Kayin Que antes se nos escapó Vale Kayin sabe cosas Kayin sabe cosas Cuidadito con Kayin Ay Kayin Que no se enfrenta a nosotros Tío Ay Me hubiese gustado que Kayin peleara hasta el final Me hubiese gustado Eh ¿Podemos intentar perseguir a Kayin? ¿Podemos? No, no No podemos ¿Verdad? Bueno pues ya está Pues farmeamos por aquí chicos Eh Liada Parda Que no me he encontrado con él en ningún momento Me refiero Con el que se llama Liada Parda Que tiene un nombre cuanto menos curioso Y Nos llevamos un primerito puesto Bastante sencillo Para toda la familia La verdad No No seré yo El que se queje En esta maravillosa E increíble La nuestra situación ¿No? Eh 51 de racha de victorias Esto es insostenible Esto es apabullante Esto es impreso Y 16 palitos de piñata Vale Damos Como un super grande Por favor Arquera Por favor Arquera Dame una arquera Perfecto Lo que yo esperaba Justo lo que yo necesitaba Vale Vamos a esperar Un segundito Estos 6 minutos Y buscamos a Pam Por fin Madre mía 40 minutos Llevo esperando A que salga Nuestra Pana Pam Madre mía Los 40 minutos Más largos De mi vida Me han dado tiempo A jugarme 120 trillones De partidas Estoy ya frío Otra vez Estoy ya frío Otra vez Pero bueno Vamos a poder Ya empezar a plantear Equipos de Ultras Eso La verdad Que yo tengo que admitir Que no noto Una diferencia Abismal Que Una vez que estoy Consiguiendo los Ultras Excepto algún personaje Sueldo No noto Una super diferencia A las partidas De antes No noto algo Que diga Wow El diablo Estoy super fuerte Al contrario Pero bueno Super mina de gemas Con un mix de hechizos A go Impresionante Y apabullante Sabéis que Mi objetivo va a ser Utilizar a Pam En esta partida Que para eso La hemos desbloqueado En modo Ultra Y empiezo Con un doctor De cero dudas Al respecto Es decir Es un buen tanque Hay que aprovecharse De ello Y ahora Madre mía Acaba de pasar una moto Del tamaño de mi cabeza Pillamos hechizo Rompemos aquí unidades Voy a pillar a Shelly Que es verdad Que la tenemos ahora En Ultra también Que no pudimos Testearla El otro día Y mire Ya soltamos aquí A la bestia Pam Oh my god Eso es Madre mía La todopoderosísima Pam Vamos a hacer que Que el cangrejito Se vuelva bien fuerte Bien duro Vale Pantobillo Lo voy a abrir yo Vale Shelly Perfecto Matamos a Pantobillo El NPC de confianza Eso es Así me gusta Pantobillo Pantobillo no le salve la vida Pero nosotros Si hemos habido Una serie ya Ultra La verdad que tenemos Un equipo Inicial Bastante Flamita Te tengo que decir Uy ese era un player Ese era un player Que en cuanto ha visto Lo que le han lanzado Ha dicho Nope No va a ser Tu Tu momento Vale De momento Voy a pillar a un primo Como segunda unidad de tanque No tenemos mucho daño No tenemos muchas cosas Pero aprovechemos Dinamite Esto si aumenta un poquito El daño Pero necesito ir evolucionando Cositas El primo Decente Pero No mucho A ver Necesitamos más unidades de daño Es cierto que llevamos El hechizo de De Rabia Que eso está muy bien Deseando poder testear algún día El super hechizo de rabia Os lo prometo Y os lo aseguro No hay día Que no diga Guau Tiene que estar guapo jugarlo En verdad Dale Ya llevábamos un primo El llevarlo tanque De hecho No veo en el mapa No veo en el mapa Donde está nuestro Nuestro cangrejo Entonces Se lo habrán cargado No creo Es decir Miguelón Por favor Miguelón Tienes que caer Por el orgullo del equipo Pues si Se habían cargado aquí A nuestro colega A nuestro colega El pana Perfecto Una pan Porque recordad Al pan pan Y al vino vino Eso es Vamos a seguir farmeando Con estas curaciones Y Queremos Enfrentarnos a este tío Yo creo que Que no Ellos no son los que Los que se quieren enfrentar Con nosotros Entonces vamos a pegar Por aquí Creo que El montapuerquitos Nos puede venir muy bien Pim Lo bueno es que Con tanta curación Madre del señor Y hay hechizos Por doquier Tengo mucho oro Y debería ir abriendo Todos los cofres Los cofres posibles Vamos a venir por aquí Este tío está bugueado O es que Plata o plomo Parece que no está bugueado Realmente A ver si podemos abrir Este cofre Antes de que De que nos carguemos Al cangrejo Va a ser que no Vale Pame evolucionadita Que también está muy bien Una super curation Que también está maravilloso ¿Qué queremos? Dinamite Dinamite Plata o plomo Plata o plomo Tienes pinta De que vas a comer De verdad Plata o plomo Con doble daño Aquí de curación No me acerco Además estoy Realmente lejos Cuidadito 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 No me quiero enfrentar A él todavía No tengo poder suficiente Lo que si quiero es curarme Vamos a A destruir esto Vale Ahora enfrentarnos a ellos Podría ser fructífero Podría ser fructífero Vamos a Bueno Los hemos orientado un poquito Vamos tercero Yo no sé si es que el primero lleva Lleva algo de gema Porque no me suena haber visto mercader A lo mejor me decís Samuel había mercader Y yo te digo Oop Asazán de No me acuerdo como era la canción Pues soy una mierda cantando Ay bonita Tío Es que estoy súper lejos Es que estoy súper lejos Daniplex Perfecto Pues venga Daniplex Venga por ti ¿Vale? Daniplex Voy a pegarme contigo Te voy a lanzar una súper congelación Aquí Para que nos peguemos a muerte 10 segundos Daniplex Tienes que morir por el equipo Daniplex Tienes que morir por el equipo Vale Y ahora voy a por Max Voy a por Max Me pego con este tío Me pego con este tío Me pego con este tío No me pego con este tío Bueno Oye ¿Soy yo? O lo de la curación de Max De Pama Ahora es súper grande Oye El Migu ese Tenía 450 gemas ¿Cómo era posible? Lo voy a mirar ahora mismo Es decir ¿Cómo tenía 450 gemas? Épico Súper grande ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Uh! Curandera Guerrera Que entra Entra Apabullante Madre del señor A ver ¿Tenemos mercader? No hay mercader No hay mercader No hay mercader No entiendo nada La verdad Vamos a ver Costa carroñera Super espíritus De hielo Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale de aquí Voy a pillar Este Este señor Con doble pistola Llamado Cold En el cual Confiamos Vamos a matar Esto Vamos a venir Por aquí Pillamos ¡Uy! Que bien Dame otro Cold Ahí No fue otro Cold Así que Voy a pillar Una unidad De Bo A no ser que me salgan Más ahora Por el hecho De que tenemos Que farmear En medio Me ha dado el cañón Razón para irnos Más al medio Todavía Aunque me gustaría Abrir el último Que debería estar Que debería estar Por aquí El cofrecito O no Vale Perfecto Me parece bien Que me den Todo esto Voy a soltar El cañón En medio Bo Perfecto Evolucionadísimo Nunca dudé De aquí Nuestro colega Bo Voy a aprovechar Para seguir Farmeando Un poquito Solo una unidad De poquito A ver si hay más Más cofrecitos azules Veo y entiendo Y comprendo Que no Vamos a pillar Por aquí Un primo Como unidad De tanque De confianza Y el hechizo De congelación Que es muy importante En extra Nuestra vida Bueno hasta luego Caballero Vale Eliminamos esto Vamos segundos Pero Pero no tanto Tenemos llave gratis Evolucionamos a call Prioridades Prioridades Eso para mi Es prioridad Number one Matamos esto Matamos lo otro Dame algo bonito No me da nada bonito Tengo la congelación Primo Evolucionadito Perfecto Mmm Que quiero yo En esta partida Quiero Quedar primero No Oh Reina arquera Mira esto Se llama Cernícalo Cernícalo Necesitas Uy Que bien me la he hecho Ahí Que bien me la he hecho Ahí Cernícalo Pero Cernícalo No sabe Que nosotros jugamos A la beta Desde la beta Soy un genio Lo sé Vale Evolucionamos al primo Madre Unrap Unrap tiene nombre De que De que sabe Que ha perdido Y Pachorra Tiene nombre De que sabe Que ha perdido También Y ustedes lo sabéis Igual que yo Vale Voy a utilizar esto Pam Ahí está nuestra reina Nuestra señora Nuestra todo Dame Oh my god Vale vale Vamos bien Vamos bien Que te pego leche No me intimida Dynamite Me gusta Como unidad Para apoyarnos Este tío Que no para De embestir Nos curamos Una unidad De poquito Que te pego leche Un gran bot Donde los haya Juega también A la beta Desde la beta Que te pego leche Está más fuera Que dentro Y le va a salir El bot A tiempo Pero Nada De aquí no sale Entonces Seguimos abriendo Debería centrarme En abrir cofres Al menos Un poquito Rinar Que la madre Cuidadito aquí Que esto Esto ya no me hace gracia Parece que La persona asiática Le sabe A la de farmear Espíritus de hielo Única y exclusivamente Entonces Eso es algo Que tampoco Vamos a querer Permitir ¿No? Vale Solo quedamos El asiático Y yo Eso es Espectacular Entonces ¿Qué quiero hacer aquí? Quiero Quiero poder Fulminarlo Quiero poder Eliminarlo De la faz De la tierra Salen cofres épicos Vale Pillo doctor T Me vengo aquí Pillo Max Y ahora este tío Este tío Tiene que estar farmeando Espíritus de hielo Como si no hubiera Mañana Eso es lo que va a estar Haciendo este tío Entonces me parece bien Yo no se si podemos Enfrentarnos a el Tengo evoluciones Pero Pero tampoco tantas Ahora Si es por Espíritus de hielo Este tío verá Vale 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 Cuidadito Congelación Le he pillado Le he pillado Le he pillado Le estoy destrozando Le estoy destrozando Yo creo que le ganamos Vale Cuidado un poquito De curación Ay bonita Vamos primeros Vamos primero Nos va a perseguir Nos va a perseguir Vale necesito abrir Una unidad de cofre Para curarnos Cuidadito Porque no me fío De Ay Que nos ha eliminado Algo Necesito abrir un cofre Necesito abrir un cofre Para curarnos Vale doctor T Perfecto Me parece apabullante 280 Está siendo una partida Empatadiña Podemos tenderles una trampa Podemos tenderle una trampa Te pillé Te pillé Ay señor asiático Bueno Ha sido una partida Cuanto menos Empatadita Uff Pam Como salva la partidita Cuando quiere Con esas curaciones Bien peleado Aquí al señor Uff Muy bien Como se nota Que él y yo Hemos sido Los únicos De la partida Que estábamos full focus Y oye GG GG Tengo que decir Que me siento Me siento a tope Me siento contento Como un grande Que vas a ser Bueno Mira que bien Mira como desaparecen Espectacular Pillamos esto Cofre épico Super grande Dame Rey bárbaro Bueno Brujitas También se admiten También se respetan Y nos vamos Con 50 palitos de piñatas Robertic 150 Pero que le pasa a Robertic Robertic Que es el amo Chicos Nos vemos Mañana Con el siguiente vídeo Bye bye